Este jueves seguirá la entrada de aire marítimo por la costa, lo cual hará que el día comience con nubes bajas y nieblas que poco a poco comenzarán a retirarse para dejar una tarde de cielos poco nubosos. En el interior la evolución será justo al contrario por culpa de una bolsa de aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera. Esto hará que por la mañana los cielos estén despejados, pero a partir del mediodía crecerán nubes de evolución que en Ourense, sur de Lugo y en el interior de Pontevedra dejarán fenómenos tormentosos. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios y por tanto serán más suaves con valores sobre 30 grados en el sur y sobre 27 en el norte. Eso sí, en el interior aún podrían alcanzarse valores máximos de hasta 36 grados. En cuanto a los vientos, soplarán del nordeste en el tercio norte y serán variables en el resto con brisas costeras en la zona de las Rías Baisas por la tarde. Tiempo ahora para repasar el estado de la mar que espera este jueves. En las Rías Baisas soplará viento variable por la mañana y del oeste por la tarde con fuerza de 1 hasta 4, mar rizada, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de hasta 1 metro. En la Costa de la Morte viento del nordés con fuerza de 5 hasta 7, fuerte marejada a mar gruesa, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas por encima del metro. En la zona de Arte Aborivares también viento del nordés con fuerza de 4 hasta 7, fuerte marejada a mar gruesa, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas por encima del metro. Y por último en la Costa Cantábrica viento del este por la mañana y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 hasta 5, marejadilla, marejada, visibilidad de regular a buena y mar de fondo del norte con olas que también podría alcanzar el metro y medio de altura. Nos vamos pero antes como hacemos todos los días les dejamos con el repaso diario del horario de la altura y de las mareas previsto para este jueves en algunas de las principales rías gallegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!